Música Hey que tal su familia como estan? Aqui estamos otra vez con los tutoriales Con los arreglos, ya regresamos otra vez con los tutos Asi que bueno, ya escucharon Otro arreglito en ritmo 2 cuartos Tono de la, cromatico Cortito pero esta muy bonito el arreglo Ah ya saben que yo se los estoy haciendo estos arreglos cortos Pero Ustedes le pueden agregar mas arreglos Ahi ya se los dejo a creatividad a ustedes Que usen un poquito el coco para que asi tampoco Tampoco se acostumbren a que A que la gente les este enseñando arreglos Y despues van a aprender Y ya no van a poder usar un arreglo a ustedes propios Porque pues ya ocupan de que Escucharlo de alguien, entiendes? Asi que ahi ya se los dejamos a cuestion de ustedes Nomas les enseñamos un pasito y a ustedes Quebrense un poquito la cabecita un poquito mas Para que ustedes le agreguen ya el sabor que ustedes quieran El arreglo que ustedes quieran jugar Con la escala A modo que ustedes A como ustedes se acomode A como ustedes les guste el arreglo Asi que ya escucharon? Ahora lo vamos a empezar a explicar paso a paso Ya sabes que si te lo aprendes Etiquetanos en Instagram Si subes una historia Y nosotros lo vamos a estar compartiendo En nuestras historias Asi que comenzamos Ok comenzamos con la primer parte Que seria esto Ok? Es algo similar al que le enseñe anteriormente Si ya se lo aprendieron Pues ya chingaron Cuestion mas que se aprendan la cromática Pero el arreglo esta facil Lo que hay es cuestión mas de dominarlo En esa parte alterna Para que se escuche bonito Y lo demas esta facil Comenzamos otra vez Pisando la primera cuerda En el segundo traste Al aire Segunda, tercera, traste Segunda, segundo, traste Segunda, tercera, traste Segunda, segundo, traste Segunda al aire Y tercera en el segundo traste Ok? Que seria esto Y de ahí se regresa la escala Ok? Y vamos a hacer esto Cuando terminamos hacer esto Ok? Otra vez Ok? Ok? Ya saben que si va muy rápido la explicación Hay una opción Que Youtube te permite De que lo hagas un poco mas despacio ¿Sale? Te vamos a hacer esta cromática Ok? Empieza aquí En la cuarta cuerda Por ahí disculpen Empieza en la cuarta cuerda La otra parte empieza En la primera cuerda Traste cuatro Primera cuerda Traste tres Primera cuerda Traste dos Primera cuerda Traste tres Primera cuerda Traste cuatro Ok? Que seria esto Y nos volvemos a rezar Ok? Sale? Sale? Entonces hacemos esto Terminado de hacer esto Vamos a hacer lo que sigue Empezamos desde el principio Aquí De ahí disculpen De ahí disculpen De ahí disculpen De ahí disculpen Otra vez ok, chequen esta parte porque aquí es donde estoy aguantando un poquito de más tiempo y dejo la pua ahí en la cuerda, la que es ok, nada más chequen aquí los trastes, ¿sale? otra vez ¿sale? y termina aquí ¿ok? entonces el aglito sería así bueno familia, pues ahí quedó el tutorial espero les guste y espero que se lo aprendan ya saben que si lo sacan y lo quieran subir a Instagram, súbanlo y etiquétenos para nosotros compartirlo en nuestras historias no se olviden de suscribirse al canal y nos vemos en el próximo video